Hola, buenos días. En este video te muestro cómo buscar los auriculares Samsung Galaxy Buds Fem. Pues bueno, la primera cosa que quiero decir a vosotros es que no tenéis que desactivar el Bluetooth de vuestro dispositivo. Tenéis que tener conectados vuestros auriculares, porque si desconectan no puedes hacer nada. Y bueno, por ejemplo, tú has perdido en tu habitación o defetra. Lo primero que tienes que hacerlo es abrir aplicación Galaxy Buds Fem. Si por ejemplo no tienes conectados, simplemente instalas esta aplicación y añades aquí. Y aquí lo que tienes que hacerlo es simplemente pulsar Fem Buscar Mis Auriculares. Y aquí tenemos que iniciar, bueno, tenemos que iniciar el sonido. Y ahora os tenéis que escucharlos. Os apareció un sonido simplemente. Voy a mostrar. Creo que se puede. Y con esta música podéis encontrar los vuestros auriculares. Y bueno, si este tutorial ha sido útil para ti, deja un me gusta. También no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!